y ya está precisamente Sergio Villamizar con nosotros, ya está muy bien acomodados y nosotros con tantas preguntas para hacerle, pero resulta que primero hay que saludarlo porque el tema del día de hoy, que es la continuación de este mismo que ya se había empezado, pues le cuento que ha despertado muchísimas inquietudes, preguntas, dudas sobre si el día de mañana la persona como se desempeña es fruto de lo que pasó cuando estaba en el vientre de la mamá, ¿será que sí o será que no? Increíble Lina, un tema que ha causado controversia porque muchas madres dirán, ¿será que de pronto mi hijo ahora que está grande se comporta de esta manera? Porque en algún momento yo durante el embarazo lloré o fui negativa, pero realmente ¿qué tanto tiene que ver ese entrenamiento que le damos a nuestros hijos desde el vientre? ¿Quién mejor que Sergio Villamizar? Continuamos con esas recomendaciones, recordemos que en el programa pasado veníamos explicando de la importancia de recordarnos, de programarlos para que tengan total éxito en sus vidas y recordar pues que obviamente como padres queremos darle lo mejor, queremos cuidarlos y protegerlos, ¿será esto posible? Sergio, bienvenido. Hoy es viernes, fiesta, rumba, cambio, motivación, una semana excelente, las veo ustedes cada vez más lindas, yo paso esta puerta y se me llena el alma, veré ya mi corazón, es una cosa además que ustedes vieran dónde estamos, dónde están por allá, ustedes vieran cómo se ven de lindas en momentos, las cogía antes de entrar acá en el maquillaje y todo eso es un proceso divino, pero dándole continuidad a todo lo que venimos hablando, hace ocho días estábamos hablando de qué sucedía en el vientre materno, porque veníamos hablando del caso específico. Tenemos la modelo aquí. Hablábamos de que muchas de esas programaciones obedecían era a lo que había sentido la madre y a lo que le había programado el padre a nivel subconsciente. Sergio, ¿puedo hacer una pausa? Hasta dos. Vea, yo hice el ejercicio juiciosa y habíamos hablado en el programa pasado de que Luciano una noche anterior había estado emparrandadísimo, porque yo digo que ha estado emparrandado. Y yo desde ese momento lo vengo programando, le digo, Luciano ya nos vamos a acostar a dormir, ya es hora de descansar y ustedes no pueden creer que he dormido, maravilloso. Entonces, sí, funciona. ¿Qué es la ventaja de esto? Que funciona a pesar de ti. Buenísimo. Porque el bebé, aunque lo veamos desde un punto de vista diferente, él ya tiene su carácter. Además, tú ya estás en un proceso próximo a llegar a este mundo. O sea, a partir del sexto y séptimo mes ya él empieza a coger lo que nosotros llamamos personalidad. Y la personalidad cambia a través de un proceso desde el nacimiento, la entrada al jardín infantil, que de eso vamos a hablar ahora, porque la entrada al jardín infantil es más traumática que el mismo nacimiento en algunos casos. Uy, por Dios. Y hay algo que es muy importante también entender y es que en el vientre materno le asigno los recursos a mi bebé para que se pueda desempeñar en sociedad. Yo no sé si ustedes conocen a esos niños que los llevan al jardín infantil y el primer día están debajo de las náhuas de la mamá, como decían las abuelitas, y que papito venga para allá, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y se pegan y se, y hay otros que uno los ve, y le dicen, suerte papá, y se van y se entra. Yo era el papá. Exactamente, y en mi caso tuve el contrario, María Camila, que casi se muere, y Luciana, chao mamá, ya te vas. Uy, ya te vas. Y mira que es la misma mamá, el mismo papá, la misma casa, pero hay recursos diferentes. Y yo te puedo asegurar que eso depende de quién fue la primera y quién fue la segunda en llegar. Porque el primer embarazo es algo donde todos seamos experimentales, o sea, yo no conozco, ya te llegó el manual donde te dicen, oye, mira, para cuando el niño llora, entonces pásale el brazo, desliza, lo saca. ¿Es cierto que no? No, eso no. La primera va a llegar. ¿Cómo lo descubre uno? A punta de llanto, a punta de trasnocho. Yo recuerdo, y esto lo saqué, tengo una amiga muy especial que se veía un canal que se llamaba Nat Geo, que es la historia de los animales. Y ella, yo no sé qué película vio, y en esa película que vio en ese programa específicamente, vió que la leona dejaba llorar a los leoncitos, cuando estaba, dijo, si a la leona le funciona, a mí me funciona. Mira el concepto, ¿no? Muy bien. Pero eso lo vamos a ratificar después. Y resulta que nace la criatura, la criatura nace con esos pulmones de cantante de ópera, como los llamo yo. Y eran deliciosos. Y ella decía, mira, yo me voy a dar la pela, literalmente, la primera semana. Y que llore y se desgarra ese muchachito, es necesario. Tú lo vieras, a partir de la segunda semana, pasaban la noche completa. Yo con el mío duré hasta el año y medio, y este verraco no me dejaba dormir. Ay, por Dios. ¿Por qué? Porque lo programamos de una vez para entender qué pasa con el niño, y esto es importante entenderlo. Cuando él nace, él no puede mandarte un mail, no puede mandarte un mensaje de texto para decirte, mamá, tengo hambre, mamá, tengo eso. ¿Él cómo se comunica contigo? La única manera de comunicarse es el llanto. Y aquí viene porque el niño, desde que es pequeño, programación neurolingüística aplicada al 100%. Sí. Él sabe que cuando tiene una incomodidad, solo tiene que recurrir a sus pulmones y automáticamente llega la salvadora. Ese es el timbre. Y entonces, ¿qué sucede? El bebé aprende a manipularnos, o con esto, manipularnos, y nosotros lo permitimos. Entonces, ¿qué sucede? Mi amor, no, deja que el niño llore. Ay, usted me va a decir cómo quiera a mi hijo. Ay, qué cuerpo tan terrible. ¿Cómo lo va a dejar llorar? Ay, y entonces, ¿qué sucede? El niño aprende que cuando haya discusión, a él le ponen toda la atención. Claro. Y es causante de muchas de las situaciones donde papá y mamá a futuro van a tener choques. Entonces, si quiero aprender a programar a mi bebé para que no sufra, debo entender que el proceso del llanto es natural y que él necesita desarrollar sus pulmones, porque es un proceso natural. O sea, los niños no lloran, porque si el niño llora es porque necesita ampliar su capacidad pulmonar, aunque no lo entendamos. Entonces, a medida que el niño va llorando, más capacidad de tener para poder sobrevivir adecuadamente en la vida va a tener. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Muy claro. Me alegra muchísimo que está funcionando. La hora se hace cuenta que, obviamente, los primeros días de nacido, el llanto es porque tiene hambre y todo eso, pero a medida que van creciendo es donde empiezan a medir el aceite. Sergio, y qué bueno, pues no seguirle la cuerda para evitar a futuro otros problemas que se derivan de ahí. Pero, Lina, ahí es donde muchas madres o muchos padres dirán, bueno, ¿y hasta qué punto sé yo dónde es normal y dónde ya empieza a rayar en lo que no es normal? Ese es distintivo. Porque, sí. Mira, yo voy a hacer una diferencia. Esto es un chiste que contamos nosotros entre el medio de hipnosis y es, las mamás al tercer día, cuarto día, tienen claro su hijo por qué está llorando. Es hambre, es enfermedad, es sueño, es ganas de molestar. Todos los papás a los 30 años todavía le preguntamos a la mamá, mija, ¿y por qué llora este grandote? Porque no desarrolla, eso es lo que se llama un sexto sentido. Eso solo se desarrolla como a través de la maternidad. El cerebro humano cambia gracias a la maternidad. Las mujeres tienen una transformación en su configuración cerebral que no tenemos los hombres, que les permite percibir lo que nosotros no vemos. O sea, uno ve a alguien llorando y dice, ay, ¿qué será la bobada? ¿Qué será lo que tiene? ¿Será que está enfermo? Pero la mamá, la mujer, de manera natural, sabe cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay sufrimiento. Entonces, también es importante que ustedes se permitan vivir esa experiencia sin que vayan a acelerarse en el proceso de ir a calmar el llanto, porque el llanto es normal y natural. Yo me voy a ir a mi bisabuela en Bogotá hace mucho tiempo, cuando no existía ese proceso tan grande de ciudad. Yo me acuerdo que eran haciendas muy grandes. Y mi abuela, que ya murió también hace un tiempo, me contaba cómo hacía su mamá. Y estoy hablando de un 31 de diciembre, que es cuando nace mi abuelo. Ella estaba preparando el ajiaco santafereño, ¿cierto? 31 con sus 17 hijos que tenía. Y ella, embarazada, llegó el momento del parto, le dijo a su pareja y le dijo, amor, ya vengo, se fue al establo, en el establo pujan, se sientan. Ella misma se anudó a los 25 minutos. El muchachito aquí seguía sirviendo ajiaco y el bisabuelo fue tan lindo y siguió el proceso. Ahora yo le pregunto, ¿si eso es posible? De cuándo acá nosotros, incapacidad, seis meses, pobrecita. Pongámonos a pensar que nosotros también programamos el sufrimiento y desde ya le estamos diciendo a la mamá que esto va a ser traumático. Y eso no es cierto. Oiga, esto es bien importante, sobre todo, porque cuando se está en el momento, por ejemplo, en el que está Laura, hay muchas mamás que empiezan a tener muchísimos temores, más de la cuenta. ¿Cómo hacer entonces, Sergio, para que estas personas tengan una concepción de momento y de vida diferente y que eso se lo transmitan a ese bebé que ya van a ser? Esa es una pregunta que me encanta. Mira, hace un tiempo, estoy hablando ya de unos 30 o 40 años, empezó a hablar de los ejercicios de respiración para poder afrontar el momento del nacimiento. Yo no sé si tú lo has vivido, pero lo primero que te enseñan a ti es que para que el dolor no sea tan profundo como nosotros lo programamos, lo único que necesitas es aprender a armonizar tu respiración con el ritmo de las contracciones. Esto suena bonito, pero cuando uno tiene, como decía tú en el programa anterior, ahí viene, ahí viene el dolor. Esa es la idea como demonios. Es una posición. Es una posición, palabras literales. Cuando viene esa energía a tu cuerpo, la respiración es lo único que te permite a ti controlar el dolor. Cuando nosotros hiperventilamos, que es el exceso de respiración, el entregarle o sacarle más respiración al cuerpo de lo normal, ¿qué hace el cerebro? El cerebro se contrae. Y al contraerse, lo que hace es genera un estímulo de alerta, o sea, genera estrés. Al generar estrés, prepara los músculos para la huida. O sea, cuando tú tienes miedos, ¿qué quieres hacer? Correr. Entonces, cuando tú tienes miedo ante el momento del parto, tu cerebro le dice a tus músculos, pilas que tenemos que correr. Con razón, mi mamá, cuando le dijeron que era por cesárea, salió corriendo del hospital. Ella no trancó el músculo, sino que el músculo la llevara. Y cuando llega ese momento del músculo, el músculo que hace automáticamente se contrae. Y al contraerse, la dilatación no evoluciona. Y al no evolucionar, ¿qué pasa? La matriz y el útero automáticamente se comprimen y que hay dolor en exceso. Entonces, por lo tanto, ¿quién provoca el dolor? La mamita. No es la situación. Entonces, ¿de ahí qué viene? Tienen que poner la inyección, tienen que poner todo el proceso y eso se dilata más tiempo. Entonces, yo te digo a ti, mamita, que te conozco y que vamos a trabajar en eso, porque esta semana vamos a tener la oportunidad de trabajar con ella directamente. Lo primero que vamos a hacer para programar este momento es quitarle los temores a nivel subconsciente. Y esos temores, ¿dónde los oíste? En la bisabuela, en la abuela, en la mamá, en las amigas. Miren, no hay nada más peligroso que una reunión de no mamás cuando alguien viene a dar a luz. Porque todas las amigas, ay, ya, Migis, está terrible, los van a matar, todos van a sufrir. Y entonces, ¿qué hace uno? Automáticamente, ay, Dios mío, lo que me viene es una tortura, me van a degollar. Y esto no es cierto. Y esto lo que hace es que ella automáticamente se contrae. Claro, ahí está la explicación. Bueno, Sergio, vámonos un poquito ya, como por finalizar esta etapa del embarazo como tal. En el momento en que nacen, muchas mamás también vienen con muchísimos temores y eso se lo pasan a sus hijos, el cual produce que como madres no lacten, el bebé, incluso la mamá ya lactando y el bebé no quiera. O sea, también uno también puede programar eso. Que no tolere su leche. Que no tolere la leche. Miren, aquí viene la parte para mí más importante, porque por lo menos cuando estás aquí solamente estás recibiendo influencia de dos personas directamente. Sí. Mamá y la persona que esté cercana, que normalmente es papá o compañero. Sí. ¿Estamos? Pero cuando tú naces, es como si te pusieran un sello, y esto yo quiero hacer. Ustedes han visto cuando al ganado lo marcaban. Sí. Con los niños hacemos eso, pero a nivel mental. ¿Qué sello le ponemos? Un nombre, una religión, unas creencias, un idioma y unos paradigmas que porque a nosotros los estamos experimentando, creemos que son los correctos y resulta que esto es algo que necesitamos entrar a reevaluar, porque lo que para ti sea bueno no garantiza que para el bebé sea bueno. Exacto. Entonces, aquí viene el primer concepto y es quién soy yo para instalar este sello en este bebé. ¿Quién soy yo para poderlo hacer? Ah, es que yo soy la madre, yo lo traigo al mundo. Sí, tú estás cumpliendo un proceso biológico, pero voy a poner un caso. Vamos a suponer que este bebé, no estoy hablando del tuyo, tú lo entregaras en adopción en Indonesia o lo entregaras en Suecia o lo entregaras en Dinamarca, le estaríamos entregando al mismo bebé diferente información que te puedo garantizar que estos tres seres al mismo tiempo tendrían procesos muy diferentes y resultados muy diferentes. Y aquí viene lo importante. En Latinoamérica venimos de, y esto tenemos que remontarnos a la historia, cuando hablábamos de los españoles cuando llegan a este continente. Sí. El español nos enseñó a tener temor a muchas cosas. Sí. Y una de las cosas que los indígenas, nuestros ancestros aprendieron, era que el oro era igual a muerte. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Cuando llegaban los españoles, usted tiene oro, tome lo de capatito y le quito el oro y automáticamente ese oro entra a hacer una propiedad mía. Sí. Por lo tanto, cuando nosotros nos quejamos de pobreza, no lo hacemos porque nosotros seamos responsables o seamos pobres, sino porque hay un patrón cultural aprendido en Latinoamérica donde la pobreza es necesaria para sobrevivir. Y eso no lo hemos cambiado. Y yo te lo voy a decir abiertamente y a las personas que nos están viendo ahora en cámara, ¿cuántas veces a ti te dijeron en tu casa que no se podía, que no se tenía, que plata llama plata y te empezaron a instalar ese sello aquí, como esa vacuna que nos ponen cuando nosotros nacemos, donde decimos la pobreza y yo, parce, somos uno solo. Sí. Sí. La religión y yo somos uno solo. Y cuando ese niño empieza a evolucionar, empiezan los cuestionamientos y en la adolescencia, que es una programación de sufrimiento, si no está claro y estipulado qué son esos conceptos, ese niño va a sufrir. Acuérdate que adolescencia es adolecer de esencia. Sí. A los 12 o 13 años, cuando empieza la etapa más complicada, porque es cuando yo ya cuestiono, cuando me doy cuenta que mi papá no es un superhéroe, que mi mamá no es la gran mujer que yo me imagino. Y que yo soy desprendido, que ya no es una extensión. Exacto. Esa, que yo puedo tomar mis decisiones y que si ya me gusta un niño, ese niño y yo somos pareja y mi mamá ya me sobra. O sea, todo ese tipo de conceptos, yo los aprendo. Pero si yo aprendo desde ese momento en el que nace a instalarle recursos positivos, eso es garante y eso te va a ayudar a que ese niño pueda lograr resultados diferentes. Muchas mujeres dirán, bueno, listo, no tuvimos ese proceso en el embarazo, pero pues lo quiero hacer en este momento, cuando ya el niño tiene, pongamos tres, cuatro años, que ya haya avanzado un tiempo, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Hay un estudio grandísimo que se desarrolla en Estados Unidos que se denomina el efecto Pygmalion. Y ese efecto Pygmalion es coger una cantidad de niños, esos niños son entregados a unos profesores, todos con el mismo nivel educativo que tienen, y a los profesores se les da una indicación y le dicen a los profesores, estos cuatro o cinco niños o seis niños son niños sobredotados, tienen información adicional, son con un Q de coeficiente más alto que el resto. Yo les pregunto, ¿qué creen que pasó con estos niños? Se lo creyeron. Sí. Logran resultados diferentes porque los profesores los tratan de manera diferente, porque yo ya tengo dentro de mí la semilla de que soy capaz, de que yo soy sobresaliente, por lo tanto, mis resultados son sobresalientes. Bien, este efecto Pygmalion es algo que uno debe trabajar constantemente. Cuando nosotros entregamos en el diplomado mucha de esta información, lo que le hacemos es mostrarle a la gente que su efecto Pygmalion es la suma de experiencias, pero lo tomaron contrario. Entonces, me hice, fue con las personas que me vendieron negativamente mis recursos y que no me dejan. ¿Quién dice que tú eres malo para matemáticas? Tu mamá algún día que estuvo de mala escuela dijo, usted es igualito a su papá que es igual de malo para las matemáticas. Y entonces el niño te toma automáticamente y te dice, pero yo para qué estudio ingeniería si es que yo soy así. Excelente esto de las programaciones que también como padres tenemos que cuidar nuestras palabras y cómo tratamos a nuestros hijos para hacer esa programación y qué tanto los preparamos para enfrentarse al mundo. Continuamos con Sergio Villamizar y recuerde la reprogramación en estos chiquiticos que todavía no han nacido en quienes ya nacieron porque también es posible y también cuando tenemos ya la situación, Sergio, de que el niño o la niña presenta dificultades en la guardería se puede reprogramar, o sea, a las mamás se le puede tranquilizar y decirle, no se preocupe, esto no va a ser eterno, usted tiene que poner de su parte, aprenda y aplíquelo. Mire, yo me sobo las manitas así como la mosquita antes de ir a hacer el pic porque la escuela de entrar al jardín todo tiene un proceso supremamente fuerte en la mente del bebé. Ponte a pensar, hemos hablado de esto en algunas ocasiones pero voy a traerlo nuevamente. Tú eres un niño en la casa y en la casa eres la princesa o eres el príncipe, ¿cierto? Entonces está el nene, el nene está de un momento a otro en la mesa y el meme le dio gripa y al nene se le sale un moquito. ¿Qué es lo primero que hace uno? Normalmente uno dice, ay, tan linda la velita del niño, mire cómo quedó de ruido. Claro, porque es tu hijo, ustedes se ríen, pero ay, tan lindo, mire cómo le luce, mire cómo se ve bello, se le cae el diente y usted lo guarda en una bolsa. él es el príncipe de la casa. Entonces él viene de que todo, bueno o malo, se lo celebra en la casa. Entonces ponte a pensar cuando entra uno al colegio, al jardín, hay 30 canallitas igual que él, yo los llamo así. Esos chiquitos no tienen filtro, esos chiquitos dicen todo de frente. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede el mismo ejemplo? Ay, mire profesora, se le sale un moco, mire eso, y empieza automáticamente lo que nosotros ahora llamamos bullying, pero que en nuestra época era un amigo directo al gran. Total, normal. Normal, entonces era normal. ¿Qué sucede? Esas programaciones que yo empiezo a instalar, el niño no está preparado para recibir el fracaso, no está programado para recibir esa información que hoy llamamos bullying porque el niño lo único que ha recibido es besos, abrazos y caricias y no le hemos mostrado que hay una realidad y automáticamente el niño genera un choque y por eso el 99.9% de los niños que entran a una guardería se enferman porque sus pensamientos son de rechazo y la manera más sencilla de no volver a ir al colegio es enfermarse. y entonces la mamá dice es que el niño está cogiendo defensas. Sí. Pero Sergio, entonces mamás primerizos, papás primerizos, no quiere decir que apenas usted le vea el moquito al niño le va a hacer bullying en la casa. No, porque muchos dirán bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo yo a programar mi hijo para que precisamente se enfrente a ese mundo donde hay otros 30 canallitos así como dice Sergio, igual que él? Mira, eso es una cosa que debemos cambiar desde la cuna. Es algo que nosotros debemos llegar a acuerdos con nuestra pareja y con la nana o con la persona que la esté cuidando o con la señora que nos apoya. ¿Por qué? Porque mamá le da una información, la nana le da otra, papá le da. Voy a poner el caso típico de la acción negativa. El niño comete un acto al cual nosotros vamos, lanzan riste y llamamos un castigo. Entonces el castigo es hoy no lo va a dejar salir o no lo va a dejar ver televisión, no va a jugar con el muñeco preferido, lo que sea. Y entonces el niño recibe el castigo, la mamá le dice las cosas, se pone seria y él queda sorprendido. Llega el papá a las seis de la tarde, mi sol, mi tesoro, mi alelí, mi corazón, mi riachuelo de amor, le entrega todo, lo abraza, lo quiere, el niño automáticamente dice, bueno, ¿yo a quién le hago caso? A la que me acaba de regañar hace cinco minutos o a este bacán que me está queriendo tanto. Entonces genera una bipolaridad automáticamente y después habla con la abuela, que la abuela llega a saludar y la abuela siempre, ser abuelo es lo mejor porque los hijos que no tuviste con la plata de otro, dicen por ahí y automáticamente la abuela refuerza lo que el papá hizo. Entonces el niño comienza a recibir bajo una misma acción diferente información. ¿A quién le va a gustar que lo regañen? A nadie. Entonces el que va a hacer inconscientemente al que le causa dolor lo anula y empieza a tomar comportamientos como los que me comentaban ahora hace un rato donde dicen yo no como, yo no tomo esto, yo no salgo, yo no tiendo la cama y nosotros entramos en el juego porque aquí no hay una guerra de poderes sino hay que entender que el que tiene la razón es la mamá, es ella la que toma la determinación porque papá simplemente es una gente que entra y sale del juego pero la que está conviviendo todo el tiempo. Y se quiere ir para la casa de la abuela el fin de semana porque como allá no hay normas y no hay reglas, maravilloso. Es como cuando sucede, eso me suena muy doloroso. Eso me suena muy doloroso. Yo voy a expresar lo que siento en televisión. Me hizo esto, estaba viendo el programa, no mentira. Es como cuando llega el momento de la separación de padres. No estoy diciendo que sea un caso muy común pero se presta porque papá que se vuelve el bacán de la relación. Entonces la mamá siembra reglas durante seis días y el papá llega el último día y entonces le dice no mi hijito no me preocupe vámonos para el cine yo le compro la pizza le compro el bombón y el niño dice yo al lado de este señor la paso muy chévere. Y entonces ¿qué sucede? Cuando llega la primera confrontación con mamá le dice me voy a ir a vivir a la casa de mi papá porque mi papá si me da lo que yo quiero mi papá es lo mejor y automáticamente se empiezan a desenfocar lo que nosotros llamamos valores o conceptos básicos. Hasta que llegan a la casa del papá y el papá se da cuenta que no es tan cerón así a la semana y media lo devuelven y no por la casa si no le hicieran agua por garantía lo devuelvo. No, pero hay casos en que se dan cuenta y no les importa porque siempre sacrifican el bien o el gusto del muchachito por encima de cualquier cosa porque cuánto no ha pasado cuántas historias no hay así ah no importa dejémoslo y después el problema es cuando él ya vaya a ser hombre se vaya a casar a tener su propia vida traslademos esa situación a cuando ya son adultos qué es lo que pasa ahí por qué buscan parejas disfuncionales por qué se quedan enredados en una sola cosa o se quedan solos o no prosperan en el trabajo o no son buenos profesionalmente. Eso que tocabas de decir es la madre de todos los problemas es si yo de infancia no recibo las habilidades los recursos y los valores necesarios en la adultez tengo la capacidad de torcerme para cualquiera de esos puntos que se puedan llegar a generar. qué sucede con esto voy a poner el caso si tú tienes un niño con principios claros te lo puedo asegurar desde el amor más profundo que va a ser una persona que va a evaluar mucho antes de poner en riesgo su carácter su personalidad y su reputación cuando es adulto pero cuando ha venido de una situación donde hay escasez donde ha habido hambre donde hay disfuncionalidad en la pareja él dice todo es mejor a lo que yo viví por lo tanto me arriesgo a vivir una nueva realidad entonces miren lo importante que es tener desde este momento inculcando los valores instalando y reforzando constantemente que las capacidades que él tiene lo van a llevar al éxito ¿qué sucede? hablábamos antes de irnos a este break que le dijimos es que usted es igual de brutico que su taita para las matemáticas ¿cierto? entonces el niño compró esa realidad la cultiva cuando él le va y le empieza a ir mal en el colegio el profesor se la reafirma dice que usted es muy malo para matemáticas ¿cierto? y como él ya se compra esa realidad entonces él cuando ya llega a química y a física que le juntan números con células y adicionalmente con letras entonces él dice no yo para esto no sirvo y automáticamente si se dan cuenta desde ahí él ya destinó que él no va a ser ingeniero él ya busca una manera de ser profesionalmente basado en otra cosa que no tenga que ver con números ¿quién fue el que castró realmente esa posibilidad de tener a alguien con su potencial? nosotros los padres los adultos Albert Einstein decía claramente todos somos sabios hasta que entramos al colegio uy por Dios y él lo decía el colegio lo que hace es y en esto hay mucha información hoy día se está revaluando el concepto de educación esto es algo que también me parece importante que podamos tratar en un programa más a futuro y es la mayoría de nosotros educamos a los hijos con el concepto de regla y escuadra que nos dieron hace mucho tiempo yo me acuerdo oír a mi mamá decir que le tocaba poner la mano para que la monja le diera con la regla cierto o nos tocó en algunos yo recuerdo haber visto a mis compañeros con un ladrillo arrodillados en una esquina del salón porque el profesor lo mandaba uno que no se lo aguantaban entonces era la letra con sangre entra y eso me lo repitieron a mí muchas veces ahora el concepto se fue al otro lado tú eres libre open mind vuela fumemos verde fumemos perejil esto es lo mejor y entonces dejamos ahora nos fuimos al polo puesto donde perde como lo hablábamos ahora ya no controlamos y nos soltamos la totalidad y se lo soltamos a personas de su misma edad que no tienen un concepto claro para dar información entonces esa delgada línea como la llamamos es importante reforzarla es con principios y valores es importante entender que el que miente roba y el que roba mata es así de sencillo por lo tanto esa pequeña cosa que yo permito que suceda y no castigo en el momento de manera adecuada y no me pongo de acuerdo con mi pareja para hacerlo eso va a repercutir mañana en que esa persona sienta que lo malo no tiene un castigo no y otra cosa es el ejemplo es que no nos damos cuenta que ellos antes de escuchar absorben sino observan entonces cuantas papás dicen es que yo no entiendo por qué pero dime qué hacías en tu trabajo dime qué contabas en tu casa lo del soborno al policía y tantas situaciones más en la vida o sea ellos nos están observando más que escuchando eso está claro a mí me causa curiosidad hace poco estaba haciendo una sesión de coach a un ejecutivo de una compañía que no voy a nombrar vicepresidente de esta compañía un señor que tiene un nivel muy alto y el señor me decía mire para mí entrar a trabajar fue algo muy complicado y lograr lo que lograba yo le decía qué fue lo que lo traumatizó a usted y nos ponemos a hacer la regresión y encontramos que cuando él tiene seis años en esa edad aproximadamente el papá estaba en un cargo de oficina directivo no era el cargo que tenía hoy pero él cada vez que llegaba a su casa a la hora de la comida con su pareja le decía no el trabajo es lo peor mi jefe es lo peor y este chiquito recibe esa información entonces cuando él entra a trabajar el que hacía todo cargo directivo lo votaba porque él asociaba que dirección o tener persona de cargo era sufrimiento y él me decía mire a mí me toca aprender a recibir eso porque yo duré desprogramándome esta información durante muchos años entonces pongámonos a pensar cuántas cosas rechazamos porque hemos oído ayer por ejemplo teníamos una reunión con una gente y nos hacían una pregunta es yo le tengo miedo a manejar y no he cogido la primera vez el carro ¿por qué será? y le dábamos la respuesta y entendíamos si fue que cuando ella era niño la mamá tenía dificultades para manejar y todo el tiempo se quejaba de manejar entonces la niña coge miedo porque si ve a su mamá sufrir ella que va a querer sufrir entonces mira como esas programaciones llegan y nosotros sin darme cuenta le impactamos sufrimiento a nuestros hijos cada vez que tengas una situación repite constantemente mi amor en este momento es poco fácil porque es una palabra que hay que aprender poco fácil pero más adelante lo vamos a lograr pero no programes la escasez en tu hijo de ninguna índole pero Sergio yo pienso entonces que esto empieza a partir de los papás o sea los papás concientizarse de que esto es perjudicial o va a ser perjudicial el día de mañana para sus hijos entonces reprogramarse ellos mismos para tener un tipo de actitud diferente y proyectarles a sus hijos que las situaciones se pueden afrontar de una manera distinta a como se están afrontando actualmente lo que pasa es que eso pues es poco fácil pero se puede hacer yo les haría una invitación en el próximo programa que Jimena nos va a acompañar yo no voy a poder estar hablemos claramente de ese tipo de cómo mejorar mi vocabulario y cómo mejorar mi manera para programar a mis hijos a eso iba yo la idea que tan bueno sería desafortunadamente a nuestro país el gran índice de embarazos no son programados pero que tan bueno que si como padres nos programamos primero nosotros para poder programar estos chiquiticos que vienen a futuro sería como siempre aprendimos muchísimas cosas dejemos la tarea a los televidentes te parece me parece encantador la primera es toma conciencia de las palabras que haces y dices con tus hijos olvídate del castigo de manera verbal si hay algo que necesitas corregir hazlo en privado y al mismo nivel de tu hijo es fundamental y lo más importante es tu hijo no es bruto porque muchas veces lo decimos simplemente lo estamos programando para afianzar eso si quieren conocer más información como se los digo siempre en Sergio Villamizar entrenador y Jimena Rubio entrenador en Facebook ahí encuentran publicamos como se hace para que puedan descargar información muy bueno gracias Sergio de verdad por esa ayuda para nosotros los padres de familia se te quiere y al final en los agradecimientos tendrán los teléfonos de Sergio Villamizar porque yo sé que más de una persona está que se muere por una asesoría personalizada ahí lo va a tener chau 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 chau